San Miguel, donde va, triunfa. San Miguel patrocina Buenafuente. Bien, bienvenidos de nuevo. Hoy en el programa de hoy vamos a recuperar la tradición de hablar con los espectadores, a ver qué llevan en la cabeza. Me temo lo peor, es la sección final de Le Puedo Ayudar en Algo. Pero antes entra ese chaval, que es una joven promesa, quizá una joven realidad ya. Se llama Berto Romero. ¿Quieres? Berto. Guapo dices, madre mía. ¿Quieres ir a dar una vuelta a caballo? A mí cuando me dicen guapo me molesta mucho porque... ¡Cállate, que no tienes micro! Me molesta mucho cuando me dicen guapo porque yo ya vivía antes de salir por la tele. Sube, sube. ¡Venga! ¡Al trote! Es que me han regalado un caballo, es la ilusión de toda mi vida. Tener un caballo. Ahora tendré que construir una cuadra. Bien, por cierto, Berto, ya que estás aquí ya sabes que siempre me gusta... Estás mejor, ¿no? Sí. Bien, me gusta interrumpirte ya, pero antes de que empieces a hablar. Eso es una preinterrupción. P-I. Y por eso, porque se crea un clima muy bonito entre los dos... Me he visto que yo no estoy hablando nada. No, 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 no. Ni vas a hablar hasta que a mí me dé la gana, ¿sabes? Sí, sí. Con complicidad. Sí, hombre, eso la tienes toda. Es que resulta que he recibido una carta... Te he contado antes lo del ascensor. Ahora te cuento otra. Mira, esta es una carta muy curiosa que ha llegado hoy. ¿Qué has hecho en el programa? Nada, escuchar a aquel señor. Me llega de Escalda, es de Andorra, la bella, ¿sabes? ¡Qué bien! Bien, dice... ¿Qué? Que la voy a hacer corta, ¿eh? Bueno, dice... Aquí te envío y te presento a... Verdad, ¿eh? No me lo invento. El osito. Sin más. Aquí está el osito, ¿vale? Me desprendo a la edad de casi 40 años de él. Y luego abre un paréntesis y dice... Cojones, ¿qué frío hace aquí? Voy a cerrar la ventana. O sea, es una carta en directo... En tiempo real, en tiempo real. Que dices... Ya toca desprenderme de él, ¿no? Ya sé que se trata nada más de objeto animal inanimado, pero para mí tiene un valor sentimental incalculable. He pensado, porque no entregar a una fuente, desinteresadamente, a mi compañero de viejas fatigas. O sea, es muy bonito que una chica, a la vez que preocupante, ¿no? Con 40 años... haya decidido desprenderse del oso. Que si te fijas en su pelaje... se nota que ha pasado el tiempo por él, ¿eh? Incluso yo diría que está como... ¿Qué haces? Hombre, 40 años durmiendo con una persona, diré que yo le era zorrulo. Eso sí. Venga. ¡Un oso! Tranquilo, tranquila, que te lo vamos a cuidar muy bien. Mira, a partir de ahora... Somos dos adultos. Sí, sí. Pero fíjate las curiosidades de la vida. Me regalan un oso y me regalan un conejo el mismo día. Van a vivir los dos juntos... Que es, ¿verdad? ¿No? Estoy bien, ¿eh? Estoy muy bien. Dos meses y medio de vacaciones y no le han servido para nada. A partir de ahora, conejo asesino y oso espachurrao, que se llaman así, van a vivir juntos. Son pareja, de hecho, se pueden casar. Si quieren. ¿Qué, eh? Aquí lo dejo. Estoy flipando. Era una curiosidad. Muchísimas gracias. También dice que al final, si tengo algún problema y eso, se lo puedo devolver. No lo descartes. Merichell Pons de Skaldas. Gracias, ¿eh? Berto Visión. ¡Berto Visión! Gracias, amigo. Gracias, gracias. ¿No me quieres enseñar nada más? Antes no se te queda nada dentro, ¿eh? Te han regalado un braguero. No, 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 hoy no. Pues venga, dos palabras para empezar mi sección de hoy. Antes y después. Antes y después. ¿Qué pone ahí? Uno de esos títulos que pone Berto a sus secciones, así como para darse importancia el imbécil. Te iba a explicar que me he peleado con el que hace los rótulos, pero no hace falta ya. Gracias, gilipollas. A ver, por favor, vuestros problemas aparte, ¿eh? Bueno, antes y después. Hablo de esos anuncios en que aparece un señor gordo en una foto, por ejemplo, y al lado nos enseñan que tenía otro señor más chiquitito que vivía dentro de él. ¿Se ha entendido esto? Que tengo la sensación que cada vez hablo más raro. Pero bueno, este fin de semana he visto en El Mundo, el diario, un ejemplo de este tipo de anuncios. Es de tratamientos para el pelo, concretamente para que crezca. Yo tengo una... Sí, sí. Es que igual te venden ácido para quedarte calvo, ¿no? Hay gente que tiene una mata que no sabe cómo... Sí, que te molesta, querría ser una bombilla, toma, ácido, sulfúrico. Yo tengo una sospecha sobre este tipo de anuncios. Vamos a ver el primer ejemplo. La sospecha es que no son la misma persona. De hecho, creo que no son ni familia. Yo creo que en las agencias de modelos ya tienen a la gente clasificada en dos categorías. Los de antes, que son gordos, calvos y con granos. Sí. Y los de después, delgados con pelazos y el cutis como el del culo de un bebé. Ya. No por cagado, sino por sano. Ya. Ahí se han... Bueno, hace falta que desmatices. No, no, no. Si ahí, digamos, que han apretado un poco, ¿no? Claro. ¿Tú sabes el chiste aquel? Que dice... Dice... Desde que me dejó mi novia duermo como un bebé. Dice... ¿Cómo? Tranquilo. Y dice... No, duermo media hora, me despierto. Lloro, duermo media hora más, me despierto, lloro. Muy bien, muy bien. Dice... Dice... Tengo... Ahora, Berto, cuenta chistes que no son suyos para recordarnos por si no nos habíamos dado cuenta que ya no es lo que era. A ver si pudiera ser que subiera control y le explicara a alguien el chiste del rotulista al que le partían la boca. Muy bueno. Mío ese. Muy bueno. Dime, dime. Eres rotulista, tú eres humorista. Ya, ya. ¿Me ibas a decir algo? No, nada, nada. Vale. Otro ejemplo de antes y después. Fíjate. Esto es escandaloso. Ya han cogido... Claro. Cogió un calvo y un rubiades. Les han puesto lo de un jersey negro a ver si cuela. Pues no parecen ni de la misma raza. Además, al cabo le han dicho... Baja la cabeza y ponte triste como si te avergonzaras de tu calva. Claro. Y al rubio no. Al rubio sonríe como si te rieras de los calvos patéticos. Yo supongo que se sentían culpables por tanta farsa. Sí. Y en la tercera foto lo han arreglado. Eso sí. Mira, aquí sí. Aquí sí que es el mismo. Es el mismo. Yo creo que sí. Sí. Es la misma tónica de antes. Foto con pungido antes y después sonriente. Aunque la sonrisa esa no es tan fruto del orgullo capilar como del consumo de cannabis. Pues es la tonta que ella... Pero yo aquí no veo los efectos del tratamiento. Ya. Tampoco estaba tan mal. No, está igual. Se le ve un poco el cartón en la de antes, pero lo han peinado un poco para adelante y punto. Y ya está. Ya ves que la cara de después tampoco está muy satisfecho él. Pero bueno, esto... No te preocupes, porque esto era una introducción. Ah, sí. Qué larga, ¿no? Bueno, como una canción de Pink Floyd. Ya. Que están media hora ahí, y luego empiezan. Sí. Esto era una introducción para meternos en el maravilloso mundo. Uy, sí, mira, dice. Uy, sí, una introducción. Uy, sí, una introducción, dice. Eso es lo que dijo tu novia, amigo. Va, hombre, va, va. Va, va. Pero venga. Tranquilo. Tranquilo. Él es rotulista. Tú tienes dos rótulas. Tranquilo. Bueno, antes y después ha aplicado la actualidad, ¿vale? Sí. Este era Mickey Rour cuando hizo nueve semanas y media. Este es el galán que nos hizo dudar de nuestra heterosexualidad en los locos años 80. ¿Te haría dudar a ti? A mí sí. Vale. En el país de hoy, página 40, vamos a ver a Mickey Rour, que es la actualidad. Madre mía. Qué cuadro, ¿eh? ¿Qué ha pasado ahí? Los dos juntos, por favor. ¿Qué ha pasado? Pero lo bueno. Eso era autorretrato de Rembrandt, ¿no? Cuando era mayor, ¿sabes? Se pintaba mucho el pico. No puedo reír, que tengo tos. Lo que pasa es que... A ver, esto sí que podría ser antes y después. Antes y después de que me atropellara un tráiler de 16 ejes. Porque ¿cómo puedes tener ese pelo churretoso todo el día? Hay un champú para eso. L'Oreal efecto suciedad extrema con extracto de grasa de cerdo. Pero es que la noticia del país... Mira el titular que traía. El titular era... Cambiar no ha sido nada fácil. No, no, no. Por supuesto, tú te lo has currado. Eso no es de una mala vida normal. Tú has sido un gimnasta de la mala vida. Tú te lo has tomado con un trabajo, macho. Tres horas cada día de borrachera. Dos días por semana a buscar a alguien que te parta la cara. Luego los controles pro-doping, que nunca sabes cuándo te los harán. Sí, sí, no, no. ¿Tengo razón o no? No es fácil, no, no, no. Otro ejemplo. Pamela Anderson. Madre mía. Mira qué bonita. He cogido una foto en blanco y negro porque... Mira qué lago más bonito. ¿Has visto el lago y cómo se pierde ahí? ¿Hay un poco de vegetación al final? Bonito.